Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a esta semana. Esta noche les presentaremos una entrevista con el economista Néstor Avendaño sobre el riesgo de que se produzca un colapso económico en 2019 si el régimen de Daniel Ortega no facilita ahora una solución a la crisis política nacional. Hablaremos sobre el éxodo de más de 30.000 nicaragüenses que han tenido que buscar refugio en Costa Rica como resultado de la represión. Estará con nosotros la directora de migración de ese país y el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los Derechos de los Migrantes. Y al final del programa, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Las persistentes lluvias de las últimas dos semanas causaron al menos 18 muertes, incluyendo las de Félix Vázquez Hernández y tres miembros de su familia, quienes perecieron a consecuencia de un deslave en Santa María de Pantasma, en Ginoteca. Más de 6.000 personas han sido afectadas por las inundaciones, principalmente en Matagalpa y Tipitapa. El gobierno decretó alerta roja para la costa caribe norte y sur y ocho departamentos del centro y pacífico del país. Los municipios de Bilwi y Huaspam quedaron incomunicados por el desborde del río Huahuabum. En menos de 48 horas, el gobierno liberó de la cárcel de El Chipote a los 38 ciudadanos detenidos violentamente el domingo pasado, cuando pretendían participar en una marcha pacífica. La masiva redada policial fue condenada de forma unánime por todas las fuerzas vivas del país y por la comunidad internacional. La policía amenazó con acusar penalmente a los manifestantes, pero ante la protesta generalizada, el gobierno se vio obligado a retractarse. La activista del movimiento de mujeres Marlen Chow se convirtió en catalizadora de un fenómeno viral cuando reveló que al ser interpelada sobre su afiliación política por un interrogador, contestó que pertenecía a la Asociación de Mujeres de Pico Rojo. Inmediatamente después, centenares de mujeres y hombres compartieron sus fotos con los labios pintados de rojo en las redes sociales, con la coletilla Yo Soy Pico Rojo. De esa manera, el gesto individual de desafío se tradujo en un acto masivo de protesta contra el régimen y solidaridad con los presos políticos. A seis meses del inicio de las protestas cívicas contra el presidente Daniel Ortega, ningún policía ni paramilitar ha sido procesado por los asesinatos del régimen. En cambio, la justicia orteguista mantiene la persecución y criminalización contra los manifestantes. Nueve ciudadanos de Tipitapa fueron sentenciados apenas de entre 15 y 24 años por presuntos actos de terrorismo, por su participación en los tranques y las barricadas. Otros tres jóvenes capitalinos que participaron en la protesta cívica fueron condenados a 17 años y seis meses de cárcel, también por su presunta participación en la quema de la fachada de la oficialista Nueva Radio Ya. La estudiante de medicina Amaya Coppens, de nacionalidad belga y nicaragüense, está siendo procesada por terrorismo junto con otros cinco jóvenes por demandar la autonomía de la UNAM León y participar en la protesta. Mientras tanto, Edner Sequeira Velásquez fue acusado en el juzgado por el presunto delito de vandalismo, por derribar cuatro árboles de la vida que simbolizan el poder y el derroche económico de la vicepresidenta Rosario Murillo. Amnistía Internacional denunció que la represión contra las protestas se ha realizado bajo las órdenes y el control de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En un segundo informe sobre la crisis de Nicaragua, la ONG documentó 25 casos de violaciones a derechos humanos, personas muertas, privadas de libertad o presuntamente torturadas. El estudio indicó que tanto los paramilitares como agentes de la Policía Nacional han cometido posibles ejecuciones extrajudiciales. La Unidad Nacional Azul y Blanco convocó a un paro de consumo de tres días, llamando a los ciudadanos a no comprar artículos de consumo que generan más impuesto al Estado, combustible, bebidas alcohólicas, gaseosas y tabaco. Asimismo, invitó a los nicaragüenses a suspender el consumo energético de las 7 a las 8 de la noche, de manera indefinida. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, comparó al régimen de Daniel Ortega con las dictaduras de Cuba y Venezuela. Durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, Almagro anunció la posible aplicación de la Carta Democrática Interamericana en contra del gobierno de Ortega. Sucede exactamente algo terrible en Nicaragua. Ya es demasiada la sangre derramada. Llegó la hora de exigir, reclamar, inquirir, solicitar y demandar que se detenga el actual momento de violencia. Nada surge de eso, ni gloria, ni historia. Solo dolor y más dolor. Nicaragua debe reinstitucionalizarse, democratizarse. Es imprescindible ese compromiso del gobierno para hacerlo, para llamar a los nicaragüenses a un entendimiento. La continuidad de las políticas represivas obligará a recurrir al procedimiento del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y a propósito de la advertencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de que finalmente aplicará la Carta Democrática de la OEA por las violaciones de la dictadura de Daniel Ortega, es evidente que el régimen está llegando al punto más alto de su aislamiento. La represión criminal de Ortega y la persecución que ha desatado contra su propio pueblo, que demanda libertad, justicia y elecciones anticipadas, ha sido condenada en América Latina, en la ONU, en Europa y en todo el mundo. El único soporte de Ortega es lo que aún queda de la Alianza Bolivariana del Alba, Venezuela, Cuba y Bolivia. Pero ninguno de estos tres países puede financiar el profundo déficit económico y evitar el colapso que está provocando la crisis política en Nicaragua. Y este aislamiento no es el resultado de una conspiración internacional o de un plan injerencista, sino la consecuencia de la represión, de la matanza y la demolición total de la democracia. Como bien dijo el domingo pasado en este programa, doña Susana López, una de las madres de abril, no hay dos Nicaraguas. Y lo que la OEA, la ONU y todo el mundo han visto, es lo mismo que han sufrido decenas de miles de nicaragüenses como resultado de la represión y la tiranía. El relato de Ortega y Murillo sobre el supuesto golpe de Estado fracasó desde el primer día porque pertenece únicamente al mundo de las mentiras fabricadas por una pareja de dictadores que pretenden justificar sus crímenes de lesa humanidad. Y eso lo saben perfectamente bien los empleados públicos, los sandinistas históricos, los altos funcionarios civiles y militares del régimen, los ministros, viceministros, alcaldes y magistrados, así como los oficiales de la policía y el ejército, que no están comprometidos con la corrupción y las masacres. Por ello, cuando Nicaragua se encuentra al borde del colapso económico, producto del aferramiento de Ortega al poder, la llave de salida a esta crisis la tienen los propios partidarios del Frente Sandinista, que pueden ser parte de la solución al problema nacional si se distancian de la familia Ortega Murillo y asumen una posición ética basada en el respeto a la verdad desde sus propias creencias políticas, que deben ser respetadas en una elección libre y transparente. El pueblo autoconvocado azul y blanco ya ha puesto una enorme cuota de sacrificio y seguirá presionando por una salida pacífica, y precisamente porque esta no es una revolución armada que pretende derrocar al régimen, sino promover un cambio pacífico que debe lograrse a través de una negociación política. Ahora le toca decidir a los sandinistas si tienen un compromiso para rescatar los ideales de su partido y mantenerlos vigentes, o como los liberales con Somoza en 1979 van a sacrificar su futuro por la familia Ortega Murillo. Vamos a una pausa y regresamos con el economista Néstor Avendaño para analizar la visita del FMI la próxima semana, el cambio de las reglas del juego para la compra de dólares de la banca privada y las proyecciones económicas en 2019. Esta semana el Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de presupuesto para el año 2019 en el que por primera vez el gobierno reconoce que la economía decrecerá a menos 4% este año como resultado de la crisis política que ha provocado la represión y la matanza del régimen después de seis meses de protesta cívica. Este presupuesto recesivo contempla un déficit de 11 mil millones de Córdoba, equivalente al 2.8% del PIB. Y el gobierno se propone equilibrar este déficit recortando la inversión pública, aumentando el endeudamiento nacional e internacional y realizando una reforma tributaria y una reforma a la seguridad social que se encuentra en bancarrota. La pregunta es ¿cómo podría el gobierno de Ortega, que no tiene ninguna legitimidad política para gobernar, emprender estas difíciles reformas económicas si se sigue negando a facilitar un diálogo político que conduzca al cese de la represión, a la liberación de los presos políticos, a la verdad y la justicia para las víctimas de la matanza y a una reforma electoral para celebrar elecciones anticipadas? Y aunque en los corridos del gobierno existe la expectativa de que podrían lograr algún aval de parte del Fondo Monetario Internacional para llevar adelante estas reformas económicas y conseguir fondos externos, el FMI ya le advirtió al gobierno en foros internacionales que sin un acuerdo político es imposible que esta institución pueda acordar un programa o desembolsar un crédito al régimen de Ortega, precisamente porque la causa de la crisis económica es de naturaleza política. ¿Cuáles son entonces las opciones del gobierno y del país ante estos dilemas? Nos acompaña el economista Néstor Avendaño, presidente de Copades Consultores para el Desarrollo Empresarial. Buenas noches Néstor. Buenas noches estimado. El próximo miércoles llega al país esta misión de carácter informativo del FMI. ¿Puede el gobierno aspirar a conseguir un acuerdo stand-by o algún programa con el Fondo Monetario que le otorgue financiamiento? Bien, Carlos Fernando, yo creo que el FMI no puede actuar a fondo, incluso en consejos económicos, si el país que está visitando tiene serios conflictos internos como los que tiene Nicaragua. Organizar la economía en un conflicto político que no se trata de resolver para buscar las políticas económicas posteriores. Creo que el FMI rechaza cualquier discusión al respecto. Creo que hemos observado algunas cosas anteriormente. El FMI ya dijo no a Nicaragua hace unos meses, dos meses atrás, que resolvieran la situación política. Ahora en la reunión anual en Indonesia, creo que nuestros representantes también tuvieron otra respuesta similar que no se puede por la falta de solución a los problemas políticos internos. De tal manera que en esta situación, aunque el gobierno de Nicaragua tenga o exprese el deseo de suscribir o elaborar para suscribir un nuevo programa económico de ajuste macroeconómico y de reforma estructural para buscar, por supuesto, el financiamiento concesional para llevar a cabo las reformas. Entre ellas, creo que son tres las que están afectando grandemente la preocupación del FMI, que es la crisis del sistema financiero nacional, el problema de la crisis financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y la reforma tributaria. El gobierno no tiene recursos para llevar a cabo esas reformas. Esta visita entonces va a ser un intercambio informativo. El FMI se va a reunir con diferentes sectores, va a conocer más a fondo la gravedad y la dimensión de esta crisis, pero no podría surgir de ahí un aval que el gobierno puede decir mañana, tengo el aval del fondo para hacer la reforma tributaria o para hacer la reforma a la seguridad social. Sí, y si es informativa la visita, yo creo que debemos recordar, veremos qué nos dice el señor Gerardo Peraza, que viene a presentar al nuevo director técnico de la misión técnica del FMI en Nicaragua, que nos diría sobre la evaluación del artículo cuarto. Hay que recordar que Nicaragua aún no cuenta con la evaluación del FMI con respecto a la evolución de la economía en 2017. Yo creo que cuando se atrasa mucho eso, en el FMI presionan para que cumplan ese compromiso. Pero además de eso, además de la parte informativa, o creo que parte de la sección informativa que dice el FMI, sería concentrarse en qué está ocurriendo hoy, o escuchar a distintos sectores, cómo va la banca, cómo están los productores agropecuarios, cómo está, por decir algo, el Ministerio de Hacienda con su déficit fiscal, cómo está el Banco Central con sus reservas internacionales. Hay una serie de preguntas. Incluso se reúne con un grupo de economistas distinguidos de este país que nos llaman independientes. Yo he sido invitado también por el señor Peraza a tener una conversación al respecto de la situación económica. De tal manera que esta información es para tener una idea de los momentos económicos futuros vinculados con la necesidad de la negociación política. Mencionaste el sistema financiero. Esta semana se conoció que el Banco Central, y esto está confirmado por distintas fuentes empresariales, le cambió las reglas del juego a la banca privada sobre la compra de dólares, que hasta ahora se hacía en línea, es decir, de manera automática, los bancos compraban dólares. Ahora el Banco Central le está indicando, y lo hizo no por un decreto, por un papel, sino por un telefonazo, que las solicitudes de compra de dólares deben hacerse por escrito, indicando el propósito de la transacción y los actores de cada una de estas. ¿Cuál es el objetivo que tiene el Banco Central de cambiar las reglas? Mira, esto es una prolongación de lo que ya venimos diciendo desde hace meses. Hay que crear confianza, pero esta confianza no existe. Hay que restablecer confianza, o por lo menos detener el nivel de deterioro de la desconfianza existente entre el público no bancario y los bancos. El Banco Central cometió, en mi opinión, otro error en dar ese aviso, incluso en la forma más informal. Esto debe estar soportado por una resolución del Consejo Directivo del Banco Central. O sea, no es cualquier persona, Juan Pérez, que mira, envíame eso, un papel escrito 48 horas antes, como tú decías ahí, el monto de la compra y por qué. Yo creo que eso es, incluso, atenta contra la misma ley del Banco Central, que debe hacerse en forma formal y en forma resolutiva del Consejo Directivo del Banco Central. Ahora, si el banco está pidiendo información por escrito, con 48 horas de anticipación, y anteriormente esa es una transacción que se hacía económica, perdón, que se hacía de manera automática, uno puede suponer que el banco quiere ir al día en cómo se están moviendo los depósitos y la salida de capitales, pero desde el momento en que van a otorgar una autorización, puede ser que no la otorguen, es decir, van a decidir discrecionalmente qué solicitud aprobar y cuál no. Sí o no, pero además de esa decisión discrecional, yo creo que hay una preocupación de fondo en el banco, el desplome de las reservas. Las reservas internacionales desde el 6 de septiembre, que no conocemos, no conocemos qué ocurre con las reservas, porque hay una decisión que creo que debe ser del Consejo Directivo, no del presidente del Banco Central, en no publicar los datos monetarios, financieros, cambiarios y de reservas internacionales, genera más incertidumbre. Fíjate, esa decisión, es la decisión de las últimas palabras de agosto que tuvo Ovidio ante la población, triplicó la aceleración de salida de depósitos del Banco Central. Del Banco Central se han ido en septiembre, perdón, de los bancos comerciales, se han salido de los depósitos en moneda extranjera, exclusivamente en moneda extranjera, 187 millones de dólares. Eso es grave, en un mes. En un mes después que veníamos observando, Carlos Fernando, una rápida desaceleración de la salida de depósitos. ¿A cuánto asciende en estos seis meses de crisis política, la fuga de capitales, el monto de los depósitos que han salido del sistema financiero? Se aproxima a 980 millones de dólares con respecto al saldo máximo de 1.451 millones de dólares, perdón, sí, del 12 de abril, que representan estos 987 millones de dólares. Aproximadamente 32% de la caída con respecto a ese saldo máximo de 4.130 millones que estaban el 12 de abril. Ese monto de 987 millones de dólares equivale también, como te había dicho, a 25 días de producción. Equivale a un paro nacional de 25 días consecutivos, lo que se ha salido en monto, en valor de esos depósitos. Yo creo que esto es un reflejo de esa desconfianza. Yo invito al Banco Central de que no siga cometiendo desaciertos tan graves que están desequilibrando al sistema bancario comercial. Debe actuar en una forma más transparente. Podría ser esto un resultado positivo de esta visita del Fondo Monetario. Es decir, porque aquí el gobierno le brinda información al fondo, más que la que le brinda a la población o la que pone a disposición del público. Se puede adquirir un compromiso de la Presidencia de la República y el Banco Central de regresar al sistema anterior de cuentas claras, de información para toda la población. Y que faciliten la toma de decisiones económicas y financieras a nivel empresarial y a nivel macroeconómico, tanto en el Banco Central como en el sistema financiero global en su conjunto. El dato que acabas de dar de salida de depósito no es el dato de las reservas. El dato de las reservas es diferente. Sí, las reservas ahí sí no tenemos ninguna sola información, te diré honestamente. Pero, grosso modo, con mi experiencia de macroeconomista, te diré que fácilmente la caída de reservas en el mes de septiembre fue mayor que la salida de depósitos del sistema financiero nacional. Si antes, si a agosto habían alrededor de 2.400 millones de dólares en reservas, yo creo que a finales del mes de septiembre habrían unos 2.250, al menos 2.200 millones, 2.100 millones de dólares de reservas por esa salida de depósitos. Para concluir con este punto del telefonazo del Banco Central, si van a hacer un monitoreo día a día, conociendo cada transacción y cada uno de los actores de la transacción, y además de eso decidiendo de manera discrecional cuál aprueban y cuál desaprueban, ¿significa esto el preludio de alguna suerte de sistema de control de cambio? ¿Esto es un precorralito financiero? Bueno, de facto lo es. El verdadero nombre es una alerta que puede conducir a un verdadero corralito financiero. Tú acabas de decir un preludio. Es un intento de iniciar controles, ¿verdad? Pero hace falta el otro control, Carlos, que somos las personas naturales depositantes en los bancos, que hacemos también transferencias. Eso se puede ampliar. Está la demanda de dólares para importaciones del lado productivo, entre los agentes económicos. En fin, yo creo que esto nos puede llevar no solamente a ese corralito, sino a una ampliación de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio financiero para la venta de dólares. En otras palabras, nos podría conducir a una devaluación de facto en el mercado financiero. Los pronósticos de crecimiento de la economía este año finalmente se han alineado en torno al menos 3 a menos 4 por ciento. Es lo que dicen ya el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, hasta la Cepal, coincidiendo con las alertas que en organizaciones independientes, Tu Persona, Copades, Funides y otros, habían hecho hace unos meses. ¿Cuáles son las proyecciones de 2019? Si en las próximas semanas en Estados Unidos se aprueban las sanciones que están contempladas en esa ley que llaman la Magnitsky-Nika, ¿qué efecto tendría en el 2019? De entrada te digo, ojalá que la prueben, pero que no la apliquen. Fíjate el pensamiento, el razonamiento económico que estoy haciendo, porque si eso se aplica, aquí va a haber un gran descalabro económico. Por lo tanto, antes de decirte cuál es nuestra expectativa de caída económica el próximo año, yo hago un llamado al gobierno, en este caso, de que inicie la negociación política. Ya no podemos seguir así. Salvo que haya una voluntad política de irnos al despeñadero, lo cual no creo que es conveniente, ni para los gobernantes, ni para los gobernados. ¿Cuánto cae el PIB? El próximo año, las empresas que van a sufrir el gran impacto de esta situación, de esa ley, sería la primera que lo recibe, son todas las empresas de la construcción en este país. Se cae la inversión pública. La inversión pública está sujeta a financiamiento externo. Financiamiento externo del Banco Mundial, BID principalmente, y ahora, de acuerdo con esa ley, los embajadores estadounidenses pueden influenciar a otras entidades financieras para actuar en una forma tal que la cooperación se realice en función del respeto a los derechos humanos. Así lo dice la ley. Por lo tanto, entra en mi opinión, Carlos Fernando, que el BESIE está sujeto a riesgo de cortar la cooperación, cuestión que ya observamos en años pasados cuando destituyeron a Mercelaya. Cortaron también la cooperación a Honduras proveniente del BESIE. Déjame hacer un paréntesis a propósito de lo que dijo el viernes el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo en la reunión del grupo de los 12 del Consejo Permanente de la OEA, si en Nicaragua se mantiene la represión, si no hay democratización, se podría aplicar el artículo 20 de la Carta Democrática que prácticamente faculta al secretario general para convocar a la OEA a adoptar gestiones diplomáticas de emergencia en un país que está en esas circunstancias. ¿Eso tiene un impacto directo sobre el BID, pero supongo que también sobre el BESIE? Es obvio. Y sobre el Banco Mundial también. Porque el grupo de trabajo que no ha ingresado a Nicaragua está visitando no solamente al Banco Mundial y al BID, sino también al FMI. O sea, me preocupa esa cerca que se le está construyendo a Nicaragua para que no tenga acceso a financiamiento de la inversión pública. Pero la responsabilidad de ese cerco económico, de ese aislamiento, es la política doméstica del presidente Ortega. Es decir, lo que dijeron los embajadores en la OEA el viernes es lo que ocurrió el domingo. Están hablando de la represión, de la realidad masiva que hubo el domingo. Sí, es grave. O sea, yo creo que es momento de distensionar el ambiente. Pero no te he respondido la pregunta. Así como en 2018, este año, salieron golpeados comercio, turismo, hoteles, restaurantes, en 2019 salen primeros golpeados empresas de construcción, empresas de minerales no metálicos. Esas son barridas prácticamente. La construcción cae un 76% fácilmente el próximo año, en su valor agregado, en su caída de crecimiento, su caída real. Esta caída de la construcción provoca con los efectos, tú sabes que si hay buena construcción, hay efectos positivos para el resto de la economía, el efecto multiplicador. Hay caída, hay un efecto multiplicador hacia atrás. Por consiguiente, la caída del PIB real, solo por la construcción, es una caída de 9.7%. Pero el cuento no termina ahí, Ricardo. Hay menos ingresos generados en la población. Por lo tanto, hay que igualar el menor ingreso con el gasto de consumo que van a efectuar los hogares o las unidades familiares en ese momento. El consumo tendería a caer 11%, que combinado con el 7% de caída de la construcción, el PIB caería 20% el próximo año. Eso me recuerda el año 79, cuando el PIB cayó 26% cuando salió Somoza del poder. Yo veo esta situación muy crítica. Es decir, estamos en la disyuntiva del país se resumiría en que estamos al borde del colapso económico a menos que haya una negociación política para encontrar realmente una solución que pasa por cesar la represión, liberar los presos políticos, justicia y convocar elecciones anticipadas con una reforma electoral. Esa es la negociación política. Yo te digo, van a aprobar la ley, porque todo esto lo estamos analizando con efecto de la ley. Pero ojalá que no la apliquen por si los agentes políticos de este país ya dan una muestra que están buscando una solución a este grave problema político. En esas circunstancias, con esa caída del PIB, ¿el gobierno, el Estado puede seguir funcionando como lo hacía hoy? No. Alguna gente dice, bueno, ahí está Venezuela y Venezuela sigue funcionando. No hay. Desde hace dos años el FMI le dijo al gobierno de Nicaragua, busque un sustituto. Cuando se terminó el crédito petrolero, no se pudo hallar sustituto. Por ejemplo, Rusia está sujeto a una gran salida de capitales por las sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos, por el caso de Ucrania y por el envenenamiento de dos o tres rusos en Londres. Luego tienes Venezuela. ¿Podrá Venezuela apoyar a Nicaragua? Mi opinión es no, porque tiene graves problemas económicos, incluso graves problemas de pago a China. ¿Podría ayudar a México? No creo. El no injerencismo de México va a ser la no ayuda de México para el resto de los países que están alrededor de México. Van a ofrecer empleo en México para los emigrantes centroamericanos para no provocar problemas en Estados Unidos. Por lo tanto, ¿quién puede ayudar? Mi respuesta es nadie. Gracias, doctor Néstor Avendaño, por presentarnos este panorama de los dilemas que está enfrentando el país, el gobierno, en primer lugar, el sector público, el sector privado y todas las fuerzas nacionales que de una u otra forma deberían de empujar, presionar, para que se logre una negociación política como alternativa al abismo económico, que significa desempleo, que significa migración, que significa más inestabilidad para el país. Vamos a una pausa y regresamos desde Costa Rica, el país que ha recibido a más de 30 mil nicaragüenses en los últimos seis meses que se han refugiado en esta nación como resultado de la inseguridad, de la política de terror y persecución. Ya regresamos. Desde que comenzó la rebelión de abril y la represión de la dictadura hace seis meses, más de 30 mil nicaragüenses se han visto obligados a refugiarse en Costa Rica para huir de la persecución del régimen. Nuestros colegas Carlos Salinas Maldonado y Carlos Herrera viajaron a Costa Rica para documentar el éxodo de los hermanos nicaragüenses. Veamos primero la entrevista con Raquel Vargas Jaubert, la directora de Migración y Extranjería de Costa Rica. ¿Cuándo comenzó el flujo de nicaragüenses a Costa Rica y cuántas personas ustedes han contabilizado que han entrado a Costa Rica producto de la crisis? El 18 de junio es el primer día que se da un aumento significativo en el ingreso de personas nicaragüenses a Costa Rica. Desde ese día hasta el día de hoy contabilizamos más de 30 mil personas que han ingresado a Costa Rica y han solicitado refugio. ¿Los nicaragüenses que ustedes contabilizan, estas 30 mil personas, han entrado por los flujos legales, es decir, los puestos fronterizos, o también hay gente que ha entrado por puntos ciegos? Esos 30 mil tienen ambas características. O son personas que han ingresado por los puestos fronterizos o a aeropuertos y también tenemos personas que han ingresado por puestos no permitidos y una vez dentro de Costa Rica han solicitado refugio. ¿Cuáles son esos procedimientos que un nicaragüense que deja el país por producto de la violencia que está sufriendo Nicaragua tiene que tomar en cuenta a la hora de decirle a las autoridades de Costa Rica bueno, yo necesito plantearme como un refugiado en este país? Costa Rica habilitó varios servicios para poder hacer esta solicitud de refugio. El primero de ellos es a través de un servicio de un call center que sería el número 1311. Las personas llaman a este número y solicitan refugio. Dan sus datos y quedan registrados en una base de datos que es absolutamente confidencial que es uno de los principios justamente de refugiados y de protección internacional y estas personas esperarían a partir del momento de esta solicitud ya una fecha de entrevista y una fecha de documentación. Y las otras formas de solicitud es de forma personal en cualquier oficina de migración a lo largo y ancho de Costa Rica. Esto quiere decir que la persona podría solicitar refugio en una frontera terrestre como Peñas Blancas, Tablillas y en cualquier oficina regional. Doña Raquel, en un momento el presidente Daniel Ortega dijo que solicitaría a Costa Rica el estado de los nicaragüenses que han ingresado en este país. El gobierno de Nicaragua ha tildado a la gente que ha participado en las manifestaciones de terroristas. Ha habido oficialmente esta solicitud de parte del gobierno de Nicaragua y Costa Rica en todo caso estaría obligada a entregar esta información. Bueno, primero indicarle que no tenemos una solicitud oficial por parte del gobierno nicaragüense. Fue una declaración que tengo entendido se dio a nivel público más no oficial. Segundo, Costa Rica no va a entregar nunca una lista de solicitantes de refugio ni de personas refugiadas. Es importante recordar que el refugio tiene varios principios entre ellos los dos más importantes es el de confidencialidad absoluta de la información. El relato de la persona la persona y su reconocimiento como refugiado todo junto es confidencial. Para entender la magnitud de esta crisis que se ha generado y que ha venido a golpear a Costa Rica por estos nuevos migrantes ¿estaban ustedes lo suficientemente preparados para recibir esta oleada de nicaragüenses? ¿los ha tomado por sorpresa? Costa Rica ha venido desarrollando una serie de buenas prácticas. Hemos tenido desde el año 2015 el ingreso masivo de migrantes por diferentes motivos. En el año 2015 tuvimos el ingreso de 8 mil personas cubanas que venían justamente caminando y buscando cómo ingresar a los Estados Unidos. Esto sí nos tomó por sorpresa. Creo que en el año 2015 no estábamos preparados para atender 8 mil personas de una sola vez. Esto nos obligó a desarrollar buenas prácticas y aprender a trabajar con el resto de instituciones públicas en Costa Rica para poder solventar la situación del ingreso masivo. Cuando ingresan las personas nicaragüenses ya contábamos con un plan de atención a migrantes. Tenemos dos centros de atención temporal de migrantes abiertos uno en el norte del país y otro en el sur y una interacción con instituciones públicas. En este momento Costa Rica cuenta con un plan nacional de atención a flujo de migrantes que incluye 33 instituciones públicas. Así es como nos hemos repartido la responsabilidad de atención. ¿Cuántos nicaragüenses oficialmente viven y trabajan en Costa Rica? Registrados cerca de 300 mil. Son los que tienen residencias categorías especiales. Son personas que tienen un estatus legal. Le pregunto porque vimos hace unas semanas también que hubo una manifestación de un grupo de personas en San José con claras ideas xenofóbicas. ¿Cuál es la posición que tiene el gobierno de Costa Rica frente a estas acciones? Como funcionaria pública y como costarricense esta acción de este pequeño grupo ha sido doloroso. Creo que un país que tiene una tradición de protección de los derechos humanos y que ha demostrado tener una puerta abierta para aquel que requiera protección internacional por razones de persecución realmente duele que un pequeño sector de la población en realidad fue un movimiento de un día ha dolido. Creo que no es la posición de Costa Rica ni de los 5 millones de costarricenses que vivimos acá. Somos un país con una tradición de protección hacia el migrante de protección de derechos humanos de abrir nuestra casa de abrir nuestros recursos para poder sumar más. Somos un país que ha visto en la migración una ventaja comparativa y somos un país que justamente se ha integrado a lo largo de los años de migrantes. Creo que la acción del gobierno es de repudio total hacia la xenofobia. Uno de los temores de los nicaragüenses que han entrado por esta crisis aquí a Costa Rica es la deportación. Si ustedes en los procesos de entrevistas se dan cuenta que ciertas personas no cumplen con los requisitos establecidos para ser declarados como refugiados ¿estarían ellos? ¿Pueden temer ellos ser deportados a Nicaragua tomando en cuenta la situación de violencia que hay en aquel país? Bueno, importante. Mientras el proceso de refugio o cualquier otro proceso migratorio recordar que el refugio es un proceso muy específico para una población que cumpla con los cinco requisitos establecidos en la convención para la protección de refugiados. Recordar que tengo que ser extranjero, tengo que tener un temor fundado, tengo que ser perseguido o temor a regresar y ser perseguidos y regreso por algunos de los motivos de la convención raza, género, pertenencia a un grupo político, emitir una opinión política y quinto, mi estado no me brinda protección. Los refugiados tienen que cumplir con estas cinco condiciones. Si yo, por ejemplo, no soy refugiado, hay otros procesos migratorios en Costa Rica a los que yo puedo acceder, incluyendo una categoría que se llama categoría humanitaria que es para aquellas personas que no estén siendo perseguidas pero que digan no, yo tengo una condición por la que no puedo regresar a mi país. Esto quiere decir que la persona va a tener múltiples posibilidades para obtener un mecanismo de protección ya sea a través de la protección internacional como refugiados o a través de una categoría regular en Costa Rica. Quienes no se sometan a una categoría o no soliciten refugio o no soliciten una residencia en Costa Rica pues estarían contraviniendo la ley de migración que exige que la persona esté regular en el país y sí, se someterían a un posible proceso de deportación. Si la persona, por ejemplo, cometió un delito en Costa Rica lo que se hace es una cancelación de sus procesos de sus residencias el análisis se hace igual para el proceso de refugiados pero si la persona ha cometido un delito hay una cláusula de exclusión para cualquier categoría migratoria en Costa Rica y esta persona va a ser deportada. De continuar la situación ¿cree que Costa Rica entraría en un momento de emergencia frente a más olas de inmigrantes nicaragüenses entrando al país? Sí, es posible, claro que sí. Que en este momento estemos contenidos y que tengamos nuestro plan de atención que hayamos logrado contener no quiere decir que en una situación más crítica requiramos más apoyo internacional y la emergencia aún no es un hecho por eso no se ha hecho esta declaratoria hemos tratado de mantener la calma de atender a la población con los recursos que tenemos de convocar a la cooperación internacional que hemos ido obteniendo de a pocos en los momentos más necesarios por parte del ACNUR de la OIM pero sí es posible que en algún momento que no es ahora es posible que Costa Rica pues haga otro llamado otro tipo de llamado a nivel internacional. Esa es la posición oficial del gobierno de Costa Rica y ahora vamos con la visión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que visitó Costa Rica durante una semana para conocer la situación de los migrantes nicaragüenses. Carlos Salinas conversó con Luis Ernesto Vargas relator sobre derechos de los migrantes y esto fue lo que nos dijo. Luis, ustedes han venido a Costa Rica para constatar la situación de los refugiados en el país. Usted dice que tomaron 237 declaraciones hasta el momento. ¿Qué pueden determinar después de haber entrevistado a estas personas? Hay una situación bastante compleja para ellos aquí en Costa Rica y imagino que en todo sitio donde puedan ellos desplegarse, donde puedan desplazarse. Hay gente que está aguantando físicamente hambre. No tienen vivienda, por supuesto. A pesar de los esfuerzos que está haciendo el gobierno de Costa Rica por tratar de procurarles un albergue, ellos dicen que están definitivamente en situaciones muy precarias. El gobierno es como optimista en el sentido de que las medidas que ha venido tomando son suficientes e idóneas. Hay un contraste en consecuencia entre lo que al respecto plantea la sociedad civil y lo que el gobierno sostiene. Pero el gobierno nos pareció que fue bastante objetivo de hecho en cuanto a los datos de sociedad civil son datos supremamente aproximados lo cual significa que están afrontando las cosas con mucha seriedad sin distorsionar nada, sin faltar a la verdad cosa que es bastante interesante. ¿Cuál es el perfil de estas personas? Si se pudiera hacer un perfil ¿cuál sería el perfil de estas personas que ustedes entrevistaron? No, hay de todo. Lo que también detectamos es que hay muchas personas que vienen aquí pero también aprovechando el hecho de que ya tienen familia de que ya hay personas que se vinieron desde Nicaragua hace muchos años y que están residiendo aquí en Costa Rica algunos como caracterizados me parece hasta ahora estudiantes estudiantes sí estuvimos dialogando con varios personas que participaron en los tranques y en esas personas que ustedes pudieron percibir de manera directa ¿cuáles son las razones que ellas dan por haber salido de Nicaragua y refugiarse en Costa Rica? Bueno hay una primera gran visión que es un tema que yo diría que es permanente en el manejo o en el tema de movilización humana que es procurarse mejores estados de vida o sea mejorar su estado actual su situación actual y una particularmente que tiene que ver con los estudiantes que es el hecho de la violencia que se ha establecido allá en Nicaragua desde desde el mes de abril dicen ellos entonces que se ha desatado un enfrentamiento demasiado pirulento en las calles ¿cuáles son los desafíos que enfrentan estos nicaragüenses que han tenido que dejar su país y han tenido que pedir así los refugios en Costa Rica? Sea desplazados internos o sea desplazados internacionales yo diría que el grupo de personas de los más vulnerables que existen en una sociedad es el de esas personas los de los migrantes en ese sentido se exponen lamentablemente a todo normalmente tienen que salir y dejar sus cosas donde estaban habitando si fueron temas de violencia si es tema de persecución tienen que salir en horas de la madrugada cuando no los pueda ver nadie normalmente no pueden llevar cosas en sus saberes personales llegan a territorios normalmente desconocidos una gran parte de las personas buscan Costa Rica porque ya tienen aquí familiares desde hace muchos años entonces eso eso hace que no sea tan pesado tan complejo como normalmente es pero la situación de los de los desplazados es terrible la manera como son sometidos a vejámenes como se exponen a trata de personas como las mujeres son violadas como su cuerpo es utilizado en los pasos fronterizos de hecho saber que ellas ya tienen en su conocimiento que para poder sobrevivir tienen que llevar tienen que llevar condones o tienen que llevar píldoras anticonceptivas etcétera como parte de lo poco que pueden llevar en el bolsillo es muy triste porque saben que esa es una cuota que tienen que pagar en el inter en el recorrido que van a afrontar hace unas semanas hubo aquí en San José una manifestación de un grupo de personas que se oponían a esta llegada nicaragüenses masiva fue catalogada como una manifestación xenofóbica que refleja esto en relación a este tipo de crisis humanitaria si aquí se presenta una situación particular bueno particular pero que que se presenta de cierta manera frecuente entre países limítrofes entre países vecinos casi siempre el país vecino es el país con quien más problemas tienen las personas con esos discursos patrioteristas nacionalistas que se van convirtiendo en discursos de odio entonces empiezan en vez de tener un buen vecindario empiezan generando una cantidad de conflictos entre los países limítrofes y aquí vemos eso entonces de hecho el costarricense ve con preocupación que según ellos hay mucho nicaragüense en su suelo desde hace años y no por este conflicto y en consecuencia hay tendencias muy conservadoras que no saben por supuesto el tema de los derechos humanos para nada no lo respetan para nada que tienen esas tendencias a repeler de todas maneras posibles que unas personas de otro país puedan llegar al que ellos consideran propio porque así se lo han inculcado esos discursos patrioteristas y entonces se dan esa clase de reacciones sin embargo parece de acuerdo a lo que percibimos en todo el gobierno incluyendo al presidente Alvarado parece que fue más como el ruido que hicieron y además que el presidente Alvarado por lo que nos informó salió al día siguiente de una vez a descalificar de manera muy rotunda la posición que estaban asumiendo estos xenófobos si algo nos quedó muy claro y de hecho hay un comunicado de prensa del gobierno es que hay una repulsión total de parte del presidente del gobierno a esta clase de movimientos usted se reunió ayer martes por la noche con el presidente Carlos Alvarado que discutieron en esta reunión y cuál es la valoración que usted hace de la posición del presidente que recién asumió el cargo frente a esta crisis de nicaragüense la reunión fue fructífera fructífera mucho mejor por supuesto con todos los funcionarios porque él por la mañana nos puso al servicio durante cuatro horas va muchos viceministros de carteras con los que pudimos discutir de manera como más directa más frontal las cosas pero yo creo que en la reunión del presidente nos quedó muy claro que hay una cabeza muy visible en el ejecutivo que asume posiciones de defensa de los derechos humanos que tiene claro las razones por las cuales los derechos fundamentales de las personas tienen que ser respetados que tiene una posición clarísimamente contraria a la xenofobia y que está como comprometido en resolver la situación de las personas que llegan aquí por la vía del desplazamiento Luis de continuar este éxodo de nicaragüenses de continuar la crisis en Nicaragua ¿qué impacto va a tener en la región en Centroamérica? Yo tengo una experiencia que está muy sólida que adquirí durante ocho años en Colombia sé por ende que cuando no se presta la atención adecuada a estas cosas a estos temas el problema prolifera si el conflicto generador de los desplazamientos continúa el nivel de desplazamiento también es una es una digo yo como una especie de multiplicación exponencial que se va dando y en consecuencia nosotros pasamos por ejemplo de un millón trescientos mil desplazados a siete millones desplazados ¿por qué? porque el conflicto continuaba y eso es lo que nosotros quisiéramos con base en esa experiencia cuando Colombia llegó a ser el primer país generador de desplazamiento en el mundo eso es lo que nosotros quisiéramos evitar ¿y usted cree que está el gobierno de Costa Rica lo suficientemente preparado para enfrentar esta ola de migrantes nicaragüenses de refugiados nicaragüenses que incluso puede aumentarse en Nicaragua la crisis no termina? o sea yo advertí un compromiso muy nítido de parte del gobierno y de parte de los ministros de los viceministros y del presidente pero la verdad quisiera tener el optimismo que tiene el gobierno yo creo que es bueno que sean mucho más precavidos porque como les decía antes no sabemos nosotros realmente si esto se va a incrementar o va a decrecer ¿qué esperan ustedes como una organización que trabaja con los refugiados con los derechos humanos de la comunidad internacional en casos como estos? que le den apoyo al país receptor yo creo que si hay en este sentido un clamor y su pregunta es magnífica para para dar respuesta a a esto que es como un sentimiento que se tiene por parte de los países receptores ejemplo Colombia con Venezuela en la actualidad República Dominicana con Haití etcétera y en este caso Costa Rica con Nicaragua es poderle decir a las organizaciones internacionales a los organismos internacionales a los defensores de derechos humanos a todas las entidades que puedan financiar como determinadas políticas públicas en un estado que le procuren el mayor respaldo al estado receptor eso es lo que dice el representante de la CIDH de la OEA sobre la situación de miles de compatriotas que han tenido que buscar refugio en Costa Rica cuyas historias les contaremos en detalle la próxima semana vamos a una pausa y regresamos con las noticias satíricas en la última Mirada News y ahora vamos a la última Mirada News con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal Hola bienvenidos a la última Mirada News soy Juan Carlos Sampié la semana pasada en el Vaticano el Papa Francisco canonizó a Monseñor Oscar Arnulfo Romero en Managua el gobierno del comandante Ortega celebró el nombramiento del primer santo salvadoreño y centroamericano y nos alegramos y compartimos el orgullo del pueblo salvadoreño horas después ese mismo comandante Ortega mandó a hacer esto yo sé lo que están pensando ¿cómo puede hacer eso al mismo tiempo que pretende celebrar a un santo? después de todo en vida Monseñor Romero dijo esto les suplico les ruego les ordeno en nombre de Dios cese la depresión lo que pasa es que el comandante está haciendo que los paramilitares del FSLN se comporten como los paramilitares de Roberto Dawison en los 80 para mantener vigente el reclamo de Monseñor Romero ¿verdad? díganme que eso es lo que está pasando por favor la Asociación de Mujeres Pico Rojo se ha convertido en la última expresión de resistencia ciudadana pero yo había sacado mi pintura y le dije a todas las mujeres que se pintaran de rojo rojo los labios y todas se pintaron a como pudieron y todas estábamos ahí entonces dijimos somos de la Asociación de Mujeres Nicaragüenses de Pico Rojo y aquellos es que se sentían tan desconcertados centenares de mujeres y hombres se tomaron fotos con los labios pintados para compartirlas en redes sociales y anunciar su pertenencia a este movimiento el fenómeno le ha dado la vuelta al mundo y comprueba que la viralidad no se manifiesta por directrices del gobierno o el partido no importa cuantas veces bailes Daniel Sequeda Mientras tanto la organización de Nicaragua diseña decretó la prohibición total del uso del lápiz labial rojo en el maquillaje de sus modelos me pintó así en negro los ojos y la boca porque soy darks ahora el evento cumbre de la moda oficialista será darks tú no puedes ser darks y la compañera Rosario está renunciando al maquillaje por completo la unidad nacional azul y blanco implementa nuevas formas de protesta llamando a los ciudadanos a que practiquen un apagón indefinido cancelando todo su consumo eléctrico entre las 7 y las 8 de la noche al mismo tiempo hacen un llamado a dejar de comprar gaseosas licores y cigarros pues son los productos que más impuestos reportan al gobierno Última hora Última hora Última hora Brigadas de la JS serán protagonistas de un recorrido por los barrios todos los días entre las 7 y las 8 de la noche encendiendo las luces de su casa y vendiendo gaseosas bebidas alcohólicas y cigarros creo que ese no es un buen plan Última hora Última hora Última hora Los compañeros de la JS reportan la cancelación del recorrido por los barrios entre las 7 y las 8 de la noche por la desaparición de las gaseosas los cigarrillos y las bebidas alcohólicas Los muchachos también reportan encontrarse incapacitados por goma Ah, la goma Esa arma secreta del capitalismo Buenas noches Antes de despedirnos queremos informarles que en las próximas dos semanas estaremos haciendo trabajos de remodelación en los sets de grabación de esta semana y esta noche como parte de nuestro esfuerzo para modernizar la imagen televisiva de estos programas pues a pesar de la crisis económica que nos afecta nosotros seguimos realizando pequeñas inversiones con el compromiso de llevarles programas de televisión cada vez de mayor calidad así que les pedimos disculpas de antemano por cualquier inconveniente en los próximos días en que seguiremos al aire grabando en un set temporal mientras llevamos a cabo la remodelación de nuestro estudio televisivo regresamos mañana lunes con más información análisis y comentario en esta noche siempre a las 8 de la noche aquí en canal 12 buenas noches ¿Qué 373�4DUCO? Juárez ¿Qué 37 este país? ¿Qué 373DUCO? ¿Qué 373DUCO? El 14h00 ¿Qué 373DUCO? Gracias.